Entonces bueno, llegué y comencé a aplicar esto todos los días, todos los días y siendo súper constante Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayena Y hoy les voy a estar hablando de mi debut como actriz en la televisión Sí, para los que siguen mi Instagram ya vieron que salí en un capítulo de Telemundo En una novela súper importante que está ahorita muy pegada Y bueno, les voy a estar contando todo de cómo hice para llegar ahí, cuál fue el proceso y todo lo demás Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo Clic y rapidito estás suscrito También a que me sigas en mis redes sociales Esta que es mi cuenta de Instagram y esta que es mi cuenta de Facebook Pero bueno, no esperemos más, no le demos más vueltas a este asunto Y comentemos Bueno, para los que me siguen desde hace un buen rato Yo le he dicho muchas veces que mi sueño desde pequeña es ser actriz Pero cuando vivía en Venezuela, eso era como que súper lejos No era algo que veía cercano Sin embargo, estudié comunicación social He ejercido como periodista en mi país O sea, ya había salido en la televisión Pero no como actriz, que es lo que yo realmente sueño Cuando me vine a este país, específicamente cuando estaba aquí ya en Miami Porque yo primero estuve unos meses en Atlanta Cuando me mudé acá a Miami Una amiga me habló acerca de una academia súper importante Que hay aquí para la audiencia latina Que es el Adriana Barraza Acting Studio Es una academia de actuación Y te lo dan todo en español Lo da una reconocidísima actriz que se llama Adriana Barraza Pues ahí cursé tres semestres Llegué hasta la parte de teatro Para luego fue que conocí al profesor Rubén Morales Los dos son reconocidísimos actores Son de México y están aquí en Miami Los dos dan clases Y son buenísimos los dos Entonces, bueno, actualmente estoy solo con el profesor Rubén Morales Que es especialista más que todo en televisión Él es actualmente el coach de actuación de la cadena Telemundo Con él me he estado preparando ya hace aproximadamente un año Sí, exactamente un año ya tengo con él Y hace un año yo fui a un casting que hicieron para la producción Betty en New York Es la nueva versión de la reconocidísima novela Betty la Fea Que la está haciendo en este momento Telemundo Bueno, ya está casi en sus capítulos finales Pero ya ellos desde el año pasado estaban haciendo el casting Para quienes iban a interpretar los personajes de esta telenovela Que ha sido buenísima Yo hice este casting Era mi primer casting Me sentí súper cómoda haciéndola ¿Cómo fui? ¿Cómo logré yo llegar a este casting en Telemundo? Bueno, ya yo cuando estaba estudiando actuación Me llevó un manager Tú necesariamente dentro del mundo de la actuación Tienes que tener un manager Que te pueda llevar a estos castings Y que te postulen En ese momento yo fui con un manager Con el cual después no seguí trabajando No por nada malo Sino que sencillamente no teníamos contacto Básicamente yo estaba empezando Y no sabía bien si iba a seguir O qué era lo que iba a hacer Pero fui a este casting y me lo disfruté Y bueno, creo que lo hice bien Entonces ya a medida que comenzaron a grabar la telenovela Yo seguí preparándome Yo no he faltado ninguna clase Yo voy todos los martes religiosamente A mis clases de actuación Solamente me di un break en diciembre Pero yo siempre estoy yendo todas las semanas Religiosamente a mis clases de actuación Ya después de que yo he seguido preparándome Con mi preparación y mi preparación Cuando ya yo me sentí lista como actriz Para comenzar a buscar un manager Que me representara para ya comenzar a hacer proyectos grandes Que me dieran la oportunidad de mostrarme Fue entonces cuando comencé con la búsqueda de managers Le escribí aproximadamente a tres managers Que fueron los que me recomendaron mis compañeros De mis clases de actuación Que si yo estoy con este, yo estoy con aquel Yo estoy con este Y pues la persona con la que me quedé Fue con una agencia que se llama Start Talent Que es buenísima Desde el primer momento Cuando conocí a la dueña de esta agencia Me dio un feeling espectacular Conversamos, chévere Y resulta que por cosas del destino Porque no tiene otra palabra A los días que yo Llego a un acuerdo con ella En el cual ella me iba a representar Es que ustedes no saben lo que me pasó Porque yo ese día Que días antes Cuando hablé con ella Bueno, ah, ya va Vamos a rebobinar Porque le perdí el cuento Yo les grabo a ustedes El video De que me pinto el cabello de morado ¿Se acuerdan? Ese video Si no lo has visto Vayan a verlo Se los voy a dejar aquí Porque resulta Que yo un día Decidí Que yo quería tener el color De fantasía Morado Específicamente Porque es mi color favorito Entonces ya como una semana antes Ya yo había llegado a mi acuerdo Con esta agencia Y es sábado Es que no te me olvidas Como a las 3 de la tarde Yo me estaba pintando Mi pelo de morado Y quedo fabulosa Me fascinó Mi pelo morado Cuando estoy así en el espejo Resulta que me llama mi manager Y me dice Andreina ¿Te quieren para un personaje En Betty en New York? Y yo Me dice Grabas la semana que viene Claro Yo ya podía hacer esta participación Porque ya yo había hecho el casting Precisamente para esta novela Ellos se quedan con todos esos archivos De las personas que hacen los casting Y a medida que van saliendo personajes nuevos Pues ellos sacan el de ahí Gracias a Dios Para ese momento Que hubo ese cupo disponible Yo estaba ya con esta agencia Pero tenía el pelo morado Entonces yo me acuerdo que Yo tranco Yo sí, buenísimo Yo puedo, tranquila Tranco el teléfono Y le digo a Samir ¿Samir? Me han llamado Que voy a ser un personaje En Betty en New York Y yo tengo el pelo morado Tú sabes lo que significa eso O sea Eso fue un sábado Ella me dijo Grabas la semana que viene Yo no sabía si era lunes Si era martes Si era miércoles Porque eso fue como la conversación preliminar Pero no tenía acordado la hora Ni el día Ni nada Ella me dice En los próximos días Te voy a estar enviando ¿Qué día es el que vas a ir? Entonces yo Ok, está bien Yo me tomo mi foto Yo quedé fabulosa Con mi cabello morado Y he empezado una búsqueda De cómo quitarme Ese color morado En días Y por supuesto Sin mandratarme el cabello Ustedes saben Cómo yo soy con mi pelo O sea Yo no lo quería dañar Y yo decía Dios mío Entonces me acuerdo Que me puse a buscar Investigar por internet Y todos lados De lo que decía Era que prácticamente Que te lo tenías que decolorar Y ustedes saben Lo que yo lucho Por no decolorarme el cabello Porque los que me siguen Desde hace rato Saben que mi color Es solamente con tinte No con polvo decolorante Precisamente Entonces yo decía Dios mío Yo no voy a venir a estas alturas A aplicarme un polvo decolorante No Entonces bueno Me acuerdo que me fui Entre las cosas que leí Bueno Conseguí unos tips Si quieren que les dé ese tip Y les haga otro video de eso De cómo me quité el color morado Díganmelo Allá abajo En la caja de comentarios Si alguno de ustedes Está en un enredo Así con un color fantasía En el cabello Díganmelo Que yo se los hago Con todo el gusto del mundo Entonces bueno Llegué Y comencé a aplicar esto Todos los días Todos los días Y siendo súper constante Gracias a Dios La grabación Creo que fue como para un jueves No mentira Fue para un sábado O sea Yo tuve una semana Para quitarme El morado del cabello Llegué al día De la grabación Y gracias a Dios Ya yo no tenía el pelo morado 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 Será mi sueño Ustedes saben lo que es Que ustedes tengan la oportunidad De cumplir su sueño Y como siempre lo han pensado O sea Yo siempre he pensado Como que Yo quiero que mi personaje Mi primer personaje Mi primera aparición Como actriz en la televisión Sea en un gran proyecto Quisiera que fueran en esta cadena En telemundo O en una cadena así grande Es lo que nosotros soñamos Cuando soñamos así en grande Que quieres cumplir tus metas Bueno Así Entonces yo decía Tengo la oportunidad Está aquí No la puedo dejar pasar Pues bueno De eso se trata la vida Un poco Un poco También de motivación Para ustedes Ustedes tienen que Así lo crean Imposible Pero sí lo Sí lo van a lograr Se lo juro Que sí lo van a lograr Yo vengo Me quito mi pelo morado Fui el día De la grabación Fue súper chévere Todo el mundo Me trató súper bien Todo el equipo Me dieron un camerino Con lo cual Yo me sentía O sea Era mi primera vez Grabando algo así Un personaje En una producción Tan grande Como es Betty En New York Y bueno Me dieron mi camerino Yo me sentía Como que Dios mío Pero yo ante todo Rebe Ustedes saben No voy a parecer La novata Hello Entonces yo no Yo no me tomé fotos Con nadie Yo no saqué mi teléfono Yo no nada Me preparé Me quedé en mi camerino Me maquillaron Me pasaron a maquillaje A vestuario Yo por dentro Me sentía como que No lo puedo creer Dios mío Yo lo que tengo Es meses en este país O sea Porque todavía no había cumplido el año O creo que ya tenía el año No recuerdo Perdón En esta ciudad Porque yo estuve meses antes En Atlanta Y yo decía Dios mío Yo acabo de comenzar en esto No lo puedo creer Y tal Y decía Bueno Andreina Sí Entonces tú te lo mereces Porque no No se lo creo Yo estaba como ¿Será que lo hago bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que No? Yo luego me dije A mí misma A mí misma Usted se la cree Y usted lo va a hacer Con todo su talento Y usted va ahí A hacer lo mejor Y a brillar Bueno Cuando llegué A la grabación De la escena Resulta que bueno Ya gracias a Dios Yo conocía Al actor Con el que iba A hacer la escena Porque había visto Unas clases con él En donde mi profesor Rubén Morales Entonces lo había visto Como un par de veces Y gracias a Dios Que el universo Me lo puso Pero como bombita Ya yo había actuado Con él Fuera de eso Pero en clases Claro no es lo mismo Pero por lo menos Tenía esa confianza Un poco Que no era una persona Como que nunca He visto en mi vida Entonces fue muy ameno Practicamos Y todo eso Y cuando fuimos A grabar La escena Quiero la beber parte Me acuerdo que el director Me dijo Tienes que llorar Desde el principio Pero yo estaba como Aguantando mis emociones Y yo creo que claro Es una persona Que va por primera vez Eso se llama Day Player Que es un personaje De un día Obviamente Yo quizás No se iban a imaginar Que iba a ser tan fácil Para mí Llegar y Soltar la lágrima Pero yo me tenía ahí Aguantado mis emociones Me decía Pero dos me decían Así como que Pero sabes que tienes Que llorar en principio Sabes que tienes que llorar Tenía un año Viendo clases Para este momento Por eso dicen Algo súper importante Haciendo un paréntesis aquí La suerte Favorece A los preparados Grábense Eso a las mujeres Grábenselo Grábense Eso en su disco duro Porque a todos Se nos puede presentar Una oportunidad Pero tienen que estar Preparados Para poderla Batear de honró Entonces bueno Siguiendo Con la conversación Porque yo no les había contado Nada A nadie Yo me lo tenía Súper reservado Para mí Porque bueno Uno no sabe Si después no salía Ustedes se imaginan Que bueno No, no quedó tan buena No saquemos Este cena al aire Entonces yo me Mejor calladita Me veo más bonita Y si sale Doy La bomba Entonces bueno Así fue Cuando estábamos grabando Todo salió perfecto En la primera Toma O sea Eso yo lo sentí Como cuando Meten un gol Así en el minuto 90 Una cosa así En el minuto 90 Meten un gol Y el equipo va perdiendo Una cosa así Que tal Tengo que Así tal cual Cuando dicen Corte Yo hago la escena Y cuando dicen Corte De verdad Ni siquiera Las personas del equipo Se lo esperaban Y el director Me dice Buena jugada Que no sé qué Que bien Repítela igualito Y bueno Quedó ahí Súper rápido No hubo que repetirla Y repetirla O sea Fue Así Fue más el tiempo Que duré En el carro De mi casa Para la grabación O sea Fue súper rápido Y es algo así Como una grandelina Demasiado chévere Y me encantó Y bueno Dios quiere a la Virgen Que pueda seguir Materializando este sueño Por mucho más tiempo Y también Este Que estoy aquí con ustedes Conversando Contándoles mi vida Porque ustedes ya son Parte de mi vida Los quiero Los amo Y los adoro Y por Instagram Me escribieron un montón De felicitaciones Un montón de cosas Tan bellas Diciéndome Que una de las cosas Que se repetían mucho En los mensajes Era que qué bien Que lo hice Que les gustó O sea Nosotros los actores Cuando hacemos algo Lo hacemos en base a ustedes A que ustedes Que lo están viendo Le guste Y eso para mí Ustedes no se imaginan No se imaginan La satisfacción que me da Así que un millón de gracias De verdad Por todo el apoyo Que he recibido De parte de ustedes Pero desde un inicio Y por supuesto Y por supuesto No me dejan creer Porque capaz me dicen Ay sí Ahora la mayina Quiere ser actriz Y va a dejar De hacer videos de YouTube Jamás O sea Aquí ustedes me van a tener Hasta que sea Una viejita chuchumeca Aquí echándole Los cuentos Y sí Llego mucho Echar Dios mío Esa es una palabra Venezolana Que me tengo que quitar De mi ciudad Específicamente Me van a ver Mucho contándole Cosas Por aquí Por esta camarita Porque yo los amo Los adoro Y me encanta Y esta soy yo Esto no es una actuación Esta soy yo 100% Y aquí Puedo ser yo misma Y eso me encanta Si alguno de ustedes Tiene un sueño Yo lo único Que les puedo decir es Luchen por sus sueños Créanselo Créanselo Que de poquito en poquito A lo mejor Esto fue un personaje De un día Pero yo estoy segura Que si yo sigo trabajando Que yo sigo echándole ganas Yo voy a llegar Súper 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 Lejos Y no Porque la gente Me lo diga Sino porque Yo me lo creo Así que Créanselo Ustedes mismos Los quiero Un montón No, 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 no Y si te gustó este video Por favor Déjame una manita arriba Para saber que te encantó Y no se te vaya a olvidar Por favor Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Y por supuesto Compártelo Compártelo Los quiero muchísimo Chao, chao No, 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 no No, 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 no